Por ejemplo, en Córdoba, estamos Carmen Ramos ya a punto de ver, ya viéndolo desde luego, a Nuestra Señora de las Angustias coronada. Paz es la hermandad más antigua del día y la que más tiempo va prescensionando ininterrumpidamente la Semana Santa de Córdoba, saliendo como veis en este momento con ese sol reflejado en este hermoso paso, es el único que tiene esta hermandad, las Angustias, saliendo por esa iglesia conventual de San Agustín. Ahí está saliendo sin ningún tipo de problema, nos decía su hermano Antonio, este año suena la música también, la banda de música del Saucejo de Sevilla, un conjunto escultórico que fue la última gran obra de Juan de Mesa, una obra llena de pasión, de fuerza, y decorada con muchísima flor, porque nos decía el hermano Antonio que este año han querido ponerle mucho color para dejar atrás los años dolorosos del COVID y mostrar su alegría en esta salida de Jueves Santo. Seguimos, seguimos de frente poco a poco, como venimos. El capataz, el capataz, esos 40 costaleros. Bueno, pararse ahí, arrimarse todo el mundo, ¿eh? Arrimarse lo que tiene que arrimarse, lo que tiene que meter es que estén preparadas la gente que tenga que enterar, ¿eh? Poco a poco, ¿eh, Diego? Arrimarse lo que tiene que ir. Arrimarse. Tercero, ¿eh? Al tercero, Diego. Suave, ¿eh? Despacio, poco a poco. La de fuera, todo el mundo mirando para arriba. Tranquilo, por favor. Mirando para arriba la bici, ¿eh? ¿O no? Un poquito más la delantera, ¿eh? Un poquito más la delantera. Y el costerito izquierdo también. Ah, el costerito izquierdo, Oscar. Eso es, así como va. Seguimos ahí. Bien, bien, Oscar, bien. Así como va, chiquillo, bien. Bien, luego se tenga que meter para adentro. Teniendo el esfuerzo, ¿eh, Carmen? ¿Qué están haciendo ahí, eh? Están colocando los costaderos. Y el paso es impresionante tenerlo tan cerquita. Es enorme, ha salido casi sin dificultad por esta puerta, la iglesia de San Agustín. Un templo reformado hace unos años, también muy bonito, en la ciudad. Y colocándose unos y otros, esa imagen del Cristo que muestra el dolor. Una persona fallecida, la imagen de la Virgen, es también de extraordinaria calidad. Aprender lo que pueda, ¿eh? Ahora cuando ríe, ahora cuando ríe. ¡Ambraba! ¡Ambraba! ¡Ambraba, vamos! Van entrando los costaleros. Van a bajar los faldones del paso. Muchísima gente en esta tarde de Jueves Santo. Aquí han salido todos los pasos a la calle. ¡Ambraba! Primero, señores. ¡Mira, primero, eh! ¡Puñones! 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 Va levantar limpia, ¿eh? ¡Bravo! Bueno, Oscar, vámonos con la izquierda delante poco a poco, sin andar de frente. No se puede andar de frente. Podríamos haber comprado bien, Oscar. Antonio Barbudo dando esas instrucciones mientras va girando suavemente este paso de las angustias. El único que tiene es esta hermandad, pero de un gran valor, de una gran belleza. ¡Gracias! No sé si podéis apreciar esas cinco lágrimas que tiene la Virgen en su rostro, llevando en su regazo a su hijo bajado de la cruz. Como nota curiosa, nos decían que este año han salido 100 nazarenos más. Habitualmente son 250 los que realizan la estación de penitencia. Pues este año, nada más y nada menos que 350 personas. Y ahí se dirige hacia su estación de penitencia, carrera oficial, las angustias de Córdoba. Se trata de una joya artística de la Semana Santa cordobesa. La Virgen de las Angustias, coronada de Juan de Mesa, la última obra, decía Carmen Ramos. Y ya lo decía en el testamento el propio escultor. Estoy obligada. ¿Qué haces para el convento de San Agustín de Córdoba? Juan de Mesa falleció en 1697. Me quiero tampoco, Manuel. Bueno, pues, vamos.